Estamos llevando adelante un proyecto que tiene distintos aspectos para poder lograr llegar a la vivienda propia. Estamos viviendo un momento difícil. El sueldo no está en relación con lo que cuesta la tierra y con lo que cuesta la vivienda. Entonces, a lo mejor hay ingresos familiares, tanto de los dos miembros o varios miembros de la familia tienen ingresos y aportan al núcleo familiar. Y aún así, el costo de la vivienda está muy por encima de lo que se puede alcanzar. Entonces, con la comprensión de esta situación, fuimos llevando adelante distintos proyectos a lo largo de la provincia. Por un lado, la construcción de viviendas hechas por cooperativas están enteramente financiados con fondos provinciales. Porque todavía no hemos podido lograr acuerdos suficientes con las empresas en esta situación económica para hacer los grandes planes de vivienda. Tanto las viviendas licitadas por la provincia como las licitadas por la municipalidad están quedando desiertas por la incertidumbre de la situación económica. Además, estamos llevando adelante programas como Río Negro, Suelo Urbano, nos permite poner esos servicios antes de que la tierra se ocupe. Porque después es muy difícil, después la ocupación ya es desordenada y cuesta mucho llegar a los servicios. Así que complementamos esto con el acceso a las escrituras. Porque no solo es importante tener una casa, sino tener el derecho, la posesión con papeles de esa vivienda o de ese terreno. Hay personas que viven hace 30 años en una casa del IPPB y no habían tenido la posibilidad de tener la escritura de esa casa. La verdad es que te tengo que felicitar, Inés, por la iniciativa. Hemos prácticamente ingresado en un proceso de regularización a todas las viviendas que históricamente se habían entregado. En realidad tenemos dos programas más. Uno es Ley Pierri, para personas que también hace muchos años no pudieron regularizar su posesión. y el programa Mi Escritura es un derecho que apunta sobre todo a pueblos enteros de la región sur que fueron subdivididos, entregados los lotes, pero la escritura nunca estuvo en posesión de las familias que lo habitan.